En Guadalajara, elementos de la comisaría tuvieron a un joven de apenas 20 años, el cual llevaba ya el acumulador de un vehículo arriba de la cajuela del suyo. Luego de que elementos de la comisaría de Guadalajara estaban en su recorrido de vigilancia, visualizaron un coche que se encontraba con el cofre abierto, enseguida de otro con la cajuela en las mismas condiciones, por lo que procedieron a acercarse y se percataron de que un joven estaba trasladando piezas de un vehículo a otro, por lo que procedieron a detenerlo, luego de que éste no pudo comprobar que los dos coches eran de su propiedad. Ya llevaba el acumulador o batería guardado en su cajuela, así como partes de la computadora de un vehículo Buick Encor, en color blanco, con la intención de darse a la huida. Los hechos se suscitaron en la colonia Ayuntamiento, en los cruces de Manuel M. Diegues y Ayuntamiento en Guadalajara, y el joven ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal. Hablamos con policía de Guadalajara y esto nos mencionaron. Por lo que se tiene aquí en el lugar, al paso de los oficiales en la colonia Ayuntamiento, sobre M. Diegues, al cruce de Ayuntamiento, avistan un vehículo con el cofre abierto y otro vehículo rojo con la cajuela abierta, y un masculino trasladando piezas de un vehículo a otro. Por lo cual, al realizar la inspección en su persona, se le localizan unas pinzas de corte y una computadora de dicho vehículo. Bien, ¿la edad de esta persona? Aproximadamente 20 años. ¿Y en el vehículo de la cajuela abierta? Se localizó una batería, el acumulador del otro vehículo que estaba pasando. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Bacá. Guardia Nocturna 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 Gracias.